¿Estás llorando? ¿Quién es? No, ¿qué te pasó? No, yo sí lo... No inventes. No, no, esas cosas no se hacen. ¿Quién es? Bueno, dejé aquí la cámara porque le quiero hacer una broma a Rodolfo. Porque Rodolfo es súper chismoso y quiero ver qué tan chismoso es con una llamada falsa. Quédense para ver este video. Amor. ¿Qué onda, amor? Dime. ¿No tienes un vaso en tu mano? No, amor. ¿No? No, gracias. Estoy todo el tiempo comiendo. Bueno. ¿Qué onda? Cálmate. Espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿Quién es? Te escucho muy agitada. ¿Quién es? ¿Estás llorando? ¿Quién es? No, ¿qué te pasó? No, yo sí lo... No inventes. No, 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 esas cosas no se hacen. ¿Quién es? Mi amor, espérate. Si me llamó importante y tú me haces reír. ¿Por qué? ¿Por qué? Cállate. Perdón, perdón. Es que se me está yendo la señora un poquito. Discúlpame, ¿eh? ¿Qué te dijo? Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Quieres que vaya? No importa. ¿Quieres que vaya? Eso es igual, pero... Sí, sí, sí. Ahorita yo voy. Sí, sí, sí. No, tranquila. No te preocupes, espérate, espérate. No te aceleres. Tú sabes perfectamente que cualquier mala decisión puede terminar todo. ¿Pero por qué te hace eso? Sí. ¿Pero por qué lloras? Espérate. No te aceleres. Quieres que vaya. Vamos, si quieres, vamos. Vamos. No, tranquila. ¿Quieres que pida un Diddy? Oh, qué gracia. Ay, no, sí se pasó. ¿Es neta? ¿Ahorita? Ya, vamos. ¿Tanto así? Oh, Diddy. Ay, no lo puedo creer. ¿Quieres que...? Yo no lo voy a permitir, ¿eh? Yo no lo voy a permitir. Sí se está pasando. No, yo te ayudo, ¿qué? ¿Qué vas? Ahorita voy. Sí, dame nada más 30 minutos. Ahorita. Sí, en 30 minutos. Ahorita yo voy. Ya, vamos. Es que estoy un poco retirada de donde tú estás, ¿eh? Pido el Diddy ahorita, chinga, hombre. Yo hasta aquí. Sí, sí. Ahorita yo pido un taxi acá afuera. No te preocupes. No, ya lo estoy pidiendo. Ya lo estoy pidiendo. Espérate. ¿En dónde estás? Tranquila. No se te escucha. Amor, ya vamos. Relájate. A lo que tú te relajas yo voy, ¿sí? No va a pasar nada. Sí, tú veme platicando. Tranquila, tranquila. Sí, sí se pasó. ¿Quieres? Sí. Sí, sí se pasó. Sí, ahorita voy. Ya, vamos. ¿A dónde íbamos? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Relájate. Sí. Ya, pues. Ya, pues. Ya. Ya. Pues apúrale, ¿quién es? Sí, ahorita voy. Ahorita voy. Listo. Sí, no te preocupes. Pero ¿a dónde? Pues ya estoy pidiendo en ti. Sí, tranquila. No, no, no. Salte de ahí. Si está contigo, salte de ahí. Sí, que se salga. Pero ¿a dónde? Pues ahorita la voy a regresar. ¿De cuándo? ¿Tu mamá? Ay, es que la amiga la tiene que la hija, mamá. No te voy a decir nada. Sí. Sí. No, no, no. No me estoy riendo. No, no, no. ¿Cómo crees? No me voy a reír este... En una situación así. Sí, sí, sí. No te preocupes. No. ¿Qué? No me digas. ¿Qué? Se pasó. ¿Qué? No, no digas que me pasó eso. No me digas. No me digas. ¿Qué? No me dijo. ¿No te dijo qué? No me dijo nada. ¿Estás hablando con nadie, Angie? No, mami, ya me voy. Eres un chismoso. Ay, ¿yo qué? Eres un chismoso. Pues sí. ¿Quién te manda de chismoso en conversaciones ajenas? ¿Qué?